Soy Morena Tercer bloque llegamos a... A Morena la antigua sería el segmento retro, retrocedemos en el tiempo, volvemos al pasado y volvemos a este pasado exclusivamente, lo tuvimos también, o lo hemos tenido, ¿no? Lo hemos tenido como que queda mejor pronunciado, lo hemos tenido al hijo también heredero que quedó, ¿no? Gabriel González, lo tuvimos en un Zoom, lo hemos tenido en un Zoom hace muy poquito, un mes, desde hace un mes y medio y bueno, él nos hablaba más o menos de su trato con su padre, ¿no? Que estoy hablando del chino ya desaparecido, el chino González, cantante de La Nueva Luna que la verdad es una banda muy popular y era la banda del chino y era el chino en La Nueva Luna o sea, si vas a sacar otro grupo, vas a sacar, no sé, otro nombre estrella pero era el chino y La Nueva Luna, o sea, que sin el chino La Nueva Luna como que la viene llamando mucho y creo que hubo varios, como suele haber, como en todas las bandas hay, destinos, ¿no? Tal vez el bajista formó también, se sentía muy dueño de su grupo, el guitarrista también pero acá, digamos, el legado lo dejó su hijo que estuvo en nuestro programa con La Nueva Luna él quedó con el nombre, con La Nueva Luna, con la empresa Magenta pero nosotros en realidad queremos recordarlo al chino que tanto enamoró, que tanto llenó bailes, estadios y todo, ¿no? y es una pena verlo en videos y saber que no está, ¿no? como que es algo increíble y como muchos artistas no están hoy pero nosotros nos queremos recordar a él con toda su música con toda esa música popular que te invita, la verdad, y te anima mucho a bailar y ahí a conectarte con ese mundo tan hermoso vamos a disfrutar este espacio retro, vamos y aquí llegó la cumbia ¡Oh, sé cómo dice! salí a caminar una noche hermosa pero de repente se quedó sin luz la ciudad en ese momento se iluminó todo y la gente empezó a desgrinar en lo que será en lo que será les quiero contar que yo estoy hablando de una nueva luna que el cielo brillando está pero si ya saben de lo que les hablo ahora todos van a cantar vamos a cantar todos a cantar vamos a cantar iluminará 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 la nueva iluminará 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 la nueva iluminará ¡Opa! ¡Dítelo carucha, dítelo! Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a delirar En lo que será, en lo que será Les quiero contar Eso estoy hablando, de una nueva luna En el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará, iluminará iluminará la nueva, iluminará, 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 iluminará la nueva, iluminará y vuelve el sabor. ¡Vamos, casete! ¡Vamos, casete! Dime qué ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como ayer, será que otro hombre a ti llegó y te olvidaste de mi querer. Dime, dime qué pasó, dime lo que sucedió, si te di mi corazón, ¿por qué buscas otro amor? Y dime qué pasó, si te he brindado todo mi amor, dime qué pasé, si te brindé todo mi querer. Dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor, dime qué pasé, si te brindé todo mi querer. Después de tanto tiempo no quiero ni acordarme, tengo que hacer vivir. Y mi amor entero, ya a ti no te ha importado nada de mí, por lo que tú me hiciste, soy tu que tú vuelvas a ser mi corazón. No quieras con tu llanto, no quieras con tus besos, no quiero lo que pasó. Y ahora tú, y ahora tú, ya no tendrás con qué jugar, ya nunca más volver a ti, ya nunca más tú me tendrás. Y ahora tú, y ahora tú, ya no tendrás con qué jugar, ya nunca más volver a ti, ya nunca más tú me tendrás. ¡Epa! ¡Cumbia de la pura!